Hola muy buenas a todos a un nuevo vídeo del señor de los anillos que comienza la batalla en el anterior vídeo os expliqué que deben los principantes y los aficionados fijarse al entrar en bolsón cerrado qué facción le convendrían y qué temporada yo le recomendaría bien en este nuevo vídeo explicaremos otras otras facetas que también son muy importantes para las personas que son aficionadas o principantes bien como puedes comprobar el tema de comandantes es muy 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 importante que te debes fijar en un comandante bien todos los comandantes se basan en la misma temática la formación de enanos siempre la misma la formación de los elfos no va cambiando mucho y la formación de los magos tampoco bien ahora vamos a ir a algo un poco más complejo como podéis ver en la pantalla en mi pantalla estoy eligiendo a Isildur uno de los comandantes infravalorados para mi punto de vista que es uno de los mejores del juego y el mejor del bien bien cómo formar a Isildur como podéis ver yo lo tengo formado con el martillo gigante que me da un 42 de fuerza de comandante el daño de ejército sube a 6 por unidad y el ataque de unidad grande a 90 bien porque puse esto aparte de eso ahora voy a la parte de eso el frenesí es una de las mejores características del juego ya que realiza dos ataques normales en cada ronda qué significa esto en cada ronda los ejércitos de isildur golpearán dos veces bien también puse la cota de malla que me da fuerza y defensa y también contra unidad de atacar el ataque cuerpo a cuerpo aliada yo recibiría menos 4% de daño bien en el casco yo puse casco de orgullo ya que me sube la fuerza un 27 y la defensa ataque cuerpo a cuerpo un 25 también cada ronda tengo una probabilidad de 45 por ciento de obtener inmunidad al aturdimiento cosa muy importante en el accesorio como podéis ver puse dientes de dragón escúlpido porque me sube ataques de unidad de ataque de hombre elfo enano también la vida como orco surja el hombre malvado y la defensa de trolls en y bestia que significan las bestias bien las bestias son esto que estás viendo también la habilidad de energía del dragón contra unidad de jinete y unidad de grande enemigas daño recibido más que significa esto yo haría un 3 por ciento más de daño a los comandantes enemigos bien ahora vamos a la formación de isildur muchos no sabéis no los no lo sabéis seguramente que cuando te vas aquí al cofre en el apartado del libro de este librito puedes hacer misiones bien qué vamos a hacer vamos una vez que ya has obtenido esa misión le vamos a dar a reiniciar así volveremos a poder por mirar todos los comandantes y aquí elegiremos a isildur y te explicaré cómo lo voy a formar yo claro pues que esto no es una cosa una cosa fija que tú debes hacer esta es mi opinión yo le voy a poner 64 de trolls de momento lo voy a dejar en 1500 de elfos y ahora nos vamos a lo interesante bien yo en mi opinión pondría yo en mi opinión a ver si lo encuentro no bien ya lo encontró yo en mi opinión voy a poner a los caballeros de 3 de rojan o incluso si quieres puedes poner la catafracto que es una edad muy resistente efectiva contra enemigo de ataque cuerpo a cuerpo bien dicho pues ya que nos vamos a ir a condor por ejemplo le vamos a poner las de condor dicho pues esta sería más o menos la equipación que yo le voy a poner porque justamente esta equipación bien como podéis observar en el martillo gigante me sube el ataque de unidad de grande que significan esto yo una vez que le doy unidad de grande como podéis observar los trolls forman parte de la unidad grande esto me daría un 90 de daño adicional para los trolls por qué he puesto vejías bien porque realizan dos ataques norma de en cada ronda eso significa que mis catafracto o los caballeros de 3 de rojan ya que son desarrolladores tendrían dos ataques en una ronda bien como podéis observar aquí la unidad de ataque cuerpo a cuerpo recibe un 4% menos de daño que significa esto que si yo ahora con este sildur como lo estoy poniendo así me enfrentaría a digamos a unidad de ataque cuerpo a cuerpo mis catafractos resistirían ya que al recibir los catafractos daño de unidad de cuerpo a cuerpo resisten más de lo común y teniendo los trolls provoca a los enemigos para que le ataquen a él primero esto que maría los vigías serían capas si tienes una unidad por ejemplo t4 de arnor o incluso montarace que van primero a por arqueros yo podría evadir el primer daño en la primera ronda bien aturdimiento esto me va a venir a mí muy bien contra contra comandante como candalf el blanco candalf el gris o incluso con sauron bien como podéis observar he puesto justo esto porque la unidad de ataque de hombres y elfos me la sube ya que tengo aquí catafractos y tengo vigías bien y la unidad de defensa me la va a subir ya que tengo aquí a trolls ¿vale? hasta ahí está claro ¿no? perfecto y ahora contra unidades de jinete y contra unidades grande hago un 3% más de daño bien esto se podría hacer así o incluso ya que es contra unidades grande también lo que puedes hacer lo que podemos hacer es meterle a caballería élfica no va a evadir el daño pero es muy efectiva contra enemigo de gran tamaño esto significa que ya obteniendo el diente de dragón ya haría un 3% más de daño más la habilidad de el ejército en sí ¿vale? pero yo soy muy partidario de los vigías que son muy infravalorados infravalorados también son muy 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 buenos en esta combinación bien ahora vamos a ir a otro comandante al azar y yo diría para para las personas aquellas que lo van a que lo van a que van a desear seguramente tomarlo ya que es muy fácil de recibirlo vamos a ir a Gandalf bien en Gandalf yo por ejemplo como podéis observar le he puesto la pala corta porque la unidad de ataque de hombre y hombre malvado y las primeras cuatro rondas iniciales comandante enemigo el aliado físico ignora un 15% de la defensa del enemigo perfecto ¿esto qué significa? que Gandalf al atacar va a ignorar un 15% de la defensa de del ejército enemigo bien como podéis observar yo a Gandalf no lo tengo muy 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 elaborado puesto ya que yo casi no lo utilizo como podéis observar aquí vais a tener muchas variedad también he visto mucho martillo gigante en Gandalf cosa que no está nada mal está muy muy bien pensado pero mi favorita con la espada de Noldor ya que la mayoría lo van a poner con hombres y elfos y esto te va a poder ayudar y si no es incluso una espada de líder también lo vas a poder poner ya que he podido observar con mis propios ojos a mucho Gandalf el blanco que tienen o esta equipación justo esta ya que con la capa con la capucha de trampero recibe menos daño a los ataques de distancia y podrías tener aquí vejillas bien dicho pues con los tambores de Moria perdonad con los tambores de Moria tendráis en acechadores probabilidad de 2% de evadir el daño bien acechadores son del lado del mal ya que estamos jugando en NRP esto va a ser muy bueno vamos a ver a más esta es la paga corta del líder la que yo decía que hay muchos que la van a utilizar ya que recibes ataque en cuerpo a cuerpo velocidad y fuerza del comandante ya sé que estaréis pensando que Gandalf es un comandante de concentración y no estáis equivocado pero ya que tenemos un objeto como el fuego de artificiales de mago que te da golpe seguro durante las primeras tres rondas también tendremos el casco de Arnor que como podéis observar en el casco de Arnor la concentración sube a un 30% o un 30% más la primera dos rondas del comandante aliado probabilidad del 50% de obtener inmunidad al silencio que significa el silencio le vamos a dar para que lo puedas leer tú mismo no puede activar habilidades que significa esto un comandante que te cause silencio va a impedir que utilices por ejemplo el mago que causa tordimiento o incluso el Mithrandir va a impedir que una de estas habilidades no se active o en el peor caso para ti el gris impedirá la curación de tus ejércitos vale pues ese casco que hemos visto lo va a impedir que te silencien una habilidad bien ahora vamos para el lado del mal en el lado del mal como podéis observar yo directamente tengo al rey brujo voy a escogerlo ya que el rey brujo es mi comandante favorito y para mí es uno de los que mejores están del juego o incluso el mejor del juego pero como podéis imaginar o incluso ver ahora en la pantalla no lo tengo al completo mejorado ya que yo me he decidido al principio con objetos morados claro que si puedes subir todos los objetos adecuados dorados para el rey brujo va a estar mejor pero si vas a estar como estos hombres que te voy a enseñar yo ahora a ver ¿dónde era? aquí lo distante bien vamos a esta imagen por ejemplo si lo vas a tener así con la arma solo a dos estrellas y el casco a dos estrellas dorado va a ser mucho mejor que te concentres como este chaval que acabamos de ver todo morado pero mejorado ¿qué significa esto? porque sea morado no significa que sea peor que el dorado si el morado lo vas a poder subir mucho más rápido que el dorado por ejemplo si podéis observar mi palantir orzak solo está a cuatro estrellas y ya incluso así no es muy bueno pero no lo voy a poder subir tan rápido como he podido subir a daim el tambor de moria ya que lo vas a recibir en abundancia bien dicho pues yo al principio si eres principiante y aficionado te recomiendo que te concentres en objetos morados antes de concentrarte en los objetos dorados no significa que vendas los objetos dorados guarda todos los objetos dorados que recibas ¿por qué? porque eso te va a ayudar una vez que encuentres a tu comandante favorito poder hacer el comandante que tú como tú deseas bien esta es la habilidad única que vas a tener que hacer tareas yo ya la he completado hace unas temporadas pero claro sin el mithril puro no lo voy a poder desbloquear aunque tenga el respeto en nivel 10 vamos otra vez a la pantalla de R5 de como la persona lo monta para mí esto es una de las mejores formas de hacerlo claro pues que yo quitaría la formación de unidad y vamos a ver que te recomendaría yo que pusieras si no lo veo ahora te lo creo yo enseguida y todo está hecho bien esta ahora voy donde la unidad pero este equipamiento va a ser el perfecto para el rey brujo en tema en tema de inmunidad de al aturdimiento y a la locura eso significa que las personas con con Isildur con Gandalf con con Sauron no te van a no te van a poder hacer te van a poder aturdir ni enloquecer ¿vale? perfecto la armadura de batalla es una de las mejores armaduras que he visto yo en este juego ya que te sube mucho la fuerza la defensa y la velocidad de ataque de cuerpo a cuerpo ¿vale? perfecto y como puedes ver la armadura cuando le das a este libro arriba a la pantalla derecha que es siempre lo que yo recomiendo a todo el mundo cuando obtiene un equipamiento para ver qué característica o qué efectos populares le recomiendas a los comandantes bien como puedes observar convicción de soldados es justo la que este chaval tiene entonces cuya cosa es perfecto para el rey brujo bien ahora vamos a ir otra vez donde están los cofres y vamos a ir al librito rojo y vamos a probar ahora al rey brujo no lo vamos a jugar ya que estamos en backscend y solo te voy a enseñar cómo lo formaría yo claro pues que aquí hay muchas personas que lo formarían de diferente modo el rey brujo tiene una forma muy base de formarse y esto es poniendo alquimistas e incluso vale teniendo los tamborileros de guerra esto va a hacer que cada ronda una unidad de apoyo confiable que refuerza los aliados perdona vale cada ronda en tu turno propio todo el aliado siguiente daño infligido más 2% si lo mejoras sería como más o menos un 10% vale esta combinación es muy buena poniendo a lo puedes poner incluso a 400 y esto debería llegar claro pues que aquí por ejemplo que tú estás viendo no es el mando el mando correcto ya que en Baxen tienes menos mando que cuando está en temporada si te ha gustado esta formación te aconsejaría que le des captura de pantalla para que no se te olvide o no lo pierdas bien sigamos formaciones también muy buenas con el rey brujo exponiéndole unidad unidad a distancia con daño tóxico ya que las habilidades del rey brujo en sí también la van a obtener ahora te voy a enseñar las habilidades del rey brujo que le vas a poder subir o que le deberías subir como le vamos a dar a títulos yo primero siempre voy a poner el capitán negro ya que va a infligir mucho más daño que otros tipos de habilidades también le voy a añadir iniciativa como puedes ver que es muy importante y voy a tener la primera dos rondas todas las unidades aliadas obtienen iniciativa ¿qué significa esto? se puede usar primero en esta ronda eso significa que yo voy a hacer el primero que vaya a hacer daño y voy a tener un 75% de probabilidad de recibir golpe extra de poder hacer otro golpe seguido después como puedes observar aquí contra todo el enemigo más daño al daño ignio y tóxico y concentrado recibido vale esto yo lo voy a subir también ya que tengo alquimistas puesto incluso le he puesto a ballesteros orcos bien también le pondría un poco de aturdimiento claro pues que no lo voy a subir todo con esto que le pongas al 4 esto al 2 ya debería servir yo le voy a subir la habilidad este señor de nascull al 15 ya que me va a dar que el comandante el comandante contra el comandante enemigo un 30% de daño adicional y en una ronda el comandante enemigo va a tener un 20% de probabilidad de ser aturdido por mi comandante por eso le hemos subido esta parte de chillido de nascull también te aconsejo que le subas inflamar ya que tienes alquimistas bien dicho pues esta sería más o menos la formación del rey brujo cada persona la va a poner de diferente modo ahora vamos un poco a ver a los enanos ya que es muy querido por muchas personas y es muy 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 fácil de formar como puedes ver yo a Daen le he puesto el martillo de moria de 4 estrellas que me va a dar un 42 de daño un 20 de defensa y tengo la habilidad de arma letal comandante aliado probabilidad del 25% de infligir un 10% más de daño físico bien perfecto también le he puesto la cota de maria superior ya porque me da mucha fuerza y mucha defensa el yelmo completo también lo puse ya que me da 45 de daño y los hombres reciben un menos 6% al daño recibido claro pues que yo no voy a utilizar hombres ni te aconsejaría a ti de utilizar hombres ya que en los enanos no sería factible los tambores del moria los tengo al máximo mejorado y casi al máximo refinado ya que me y lo he puesto ya que me da variedad de fuerza de concentración de velocidad de unidad de ataque cuerpo a cuerpo y velocidad de ataque cuerpo a cuerpo vale estas son las habilidades si quieres ver como se forma un daño con objetos morados te aconsejaría que visites ahora a mi amigo Oscar es también ha empezado es un es el líder de mi comunidad de RFTS Riders Fortresshire es muy bueno formando comandantes y te lo va a explicar a la perfección como se forman a los enanos aquí abajo te dejo el link en la descripción para que lo puedas ver y guiarte así yo ahora voy a dar mi opinión pero si te quieres si quieres profundizar este tema ve a su canal dale a like y suscríbete en el suyo bien como pueden ver yo a Dain le he puesto el pie del hierro ya que me dará que al atacar contra una vida enemiga causará 300% de daño físico probabilidad de 35% de absurdir a un objetivo por una ronda bien también le he subido al máximo el señor de las colinas de hierro ya que en enanos tendré un 30% más de daño al infligir daño y el efecto este efecto lo inflige todas las unidades de enanos también muy importante y lo primero que siempre se tiene que subir son estas tres habilidades al máximo si lo tienes en R3 si lo tienes en R0 te aconsejaría esto si lo tienes a R5 y estás en Erebor lo primero que tendrás que subir sería sangre de Durin torbellino y todo nada y después el rey bajo la montaña con parviluengo y coraje de enanos si tienes incluso más punto de habilidad entonces después subirías señor de la colina de hierro bien dicho pues así formaría a Dain o a muchos enanos pero como he dicho yo no utilizo al resto de los enanos así que no te enseñaré a formarlo ya que mayormente se forman igual pero si lo quieres saber igualmente ya dije vete al canal de Oscar él lo explica en todos los comandantes enanos que hay en el juego ahora vamos a ver como yo formaría a mi Dain correctamente yo a Dain lo formaría primero con vejías un 100 de ejércitos después pondría a 800 o 900 vamos a decir 850 perdonad ya que ahora lo explicaré y estoy buscando a los protectores que también lo voy a poner ya que es la mejor combinación bien dicho pues esta es la combinación de Dain que yo te aconsejaría de poner los protectores es una unidad de infantería de gran defensa y poco daño que significa ellos son muy resistentes pero no van a hacer daño ya que su función es durar en la batalla y los enanos infligen daño de comandante bien los vejías es una unidad de ataque a distancia como ya he dicho que va a evadir daño una vez que significa esto si tiene una unidad que inflige daño los vejías se van a encargar de evadir ese daño y no recibirlo y van a poder durar una ronda más porque pongo los jinetes carneros bien en una unidad de caballería muy resistente capaz de destrozar la defensa de enemigos eso significa que si un enemigo tiene subida la defensa de sus unidades y lo ha puesto para durar lo máximo posible esta unidad se va a encargar de quebrar esa defensa bien dicho pues así informaría yo a Dain y esto sería todo para hoy este sería el vídeo que he hecho y para el próximo vídeo si estás interesado en verlo dale a like comenta y suscríbete nos vemos chau 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 chau